¿Qué tal? Bienvenidos al Zarpazo de la Perri, el minuto más afilado de actualidad de la semana. Hoy quiero celebrar con todos vosotros y con todas vosotras el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Y quiero celebrar el Día Internacional de la Libertad de Prensa como medio de comunicación que somos, reivindicando que alguien se ocupe del caso del periodista Pablo González Yahweh, que lleva más de un año en su encierro sin ninguna acusación, sin ningún tipo de derecho a que le asista y sin ningún tipo de preocupación por parte del gobierno español. Pablo González Yahweh es un periodista que trabajaba para La Sexta, que trabajaba con Freelance, que trabajaba para Público y que lleva más de un año y pico en una cárcel polaca de alta seguridad sin ninguna acusación oficial, pero dicen que ha acusado de escionaje. Aunque hubiera sido el toro que hubiera matado a Manolete, los presos tienen derechos y los presos españoles así deberían también ser preocupación del gobierno. Así que el Día de Prensa nos preocupamos de Pablo González. Empezamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!